Dije que el mundo Ya cambió Dije que el mundo Se transformó Por favor Dije que el mundo Ya no es igual Que los árboles No mueren más Que los niños En la calle no están Dije que tú Ya aprendiste a amar Y a perdonar Y a olvidar ¿A quién te causó Tan gran dolor? Que el anciano Encontró una mano Que la madre Sola no está Que en la calle Ya nadie te asalta Que las drogas Ya no existen más Que las armas Enterradas están Que de tu mente El egoísmo Ya Se extinguió Y surgió Una cruel historia De destrucción Música Música Dime si podré nacer Dime que familia tendré Yo no quiero un padre borracho Ni un mundo de corrupción Donde el dinero es el único Dios Sé que estás mucho ocupado Pero por favor Cambia en el mundo Estoy a punto de nacer No quiero un padre borracho 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 No quiero un padre borracho